Hola, buenas. Aquí estamos en el canal de Aitor, en el canal en el que hablamos de fútbol y sobre todo del Alavés. Bueno, estamos a finales de junio, el mercado de fichajes está en plena efervescencia, aunque aquí en España no se abre hasta el 1 de julio oficialmente, pero bueno, ya hay muchos fichajes por ahí hechos y vamos a comentar algunos. Antes de meterme con el Madrid o el Barcelona, que hoy quería hablar un poco de equipos más grandes, o de otros equipos en general, hablar del Alavés, que desde la última vez que hice un vídeo ha hecho dos fichajes más. Empezando por el más reciente, Jando Fuchs, que se ha hablado mucho de él durante toda la temporada pasada, porque la gente que haya visto jugar al xoxo, pues se habrá quedado deslumbrada con este jugador, de lo mejorcito del equipo francés, seguramente. La pena que ha tenido es que ha estado lesionado tres meses y se ha perdido el final de temporada, de ahí que haya jugado solo 23 partidos, que han sido los 23 primeros de liga, porque luego ya le vino la lesión y ya no volvió a jugar. Es cierto que se parece un poco a Kanté, pero bueno, las comparaciones son odiosas. Kanté es un jugador que ha ganado la UEFA, que ha ganado dos veces la Premier League, con el Leicester y con el Chelsea, que ha ganado el Mundial con Francia, entonces estamos hablando de un jugador de primerísimo nivel, con 28 años que tiene Kanté. Fuchs tiene 21, va a hacer 22. Bueno, sí que es cierto que gente experta comenta que se le hace raro que haya estado tanto tiempo en segunda división francesa, porque ha estado 3-4 años en el xoxo a pleno rendimiento, y bueno, quizá podía haber salido antes a Prima División, ¿no? Pero bueno, hoy es el momento, se dice que la ARADES ha pagado un millón de euros o por ahí, y creo que es un jugador que para el centro del campo de la ARADES le puede dar otro estilo, ¿no? Estamos acostumbrados mucho a la pareja Pina-Manu García. Si entra Fuchs, vamos a ver, ¿no? Hombre, todo el mundo pensará que Manu García puede ir al banquillo, pero igual es Pina el que va al banquillo, porque Fuchs es un medio centro muy defensivo, y no sé cómo combinarían a Ipina y el propio Camerunés, ¿no? No sé si esto le puede abrir la puerta de salida o acaso, no lo sé. Pueden ser compatibles los dos también, puedo entender lo que sí, entonces ya veremos, ya veremos, pero probablemente algún medio centro tenga que salir, puede ser, o probablemente pues Javi Muñoz no se quede en el ARADES y salga cedido, no lo sé. Pero bueno, Fuchs es un jugador físicamente muy fuerte, muy potente, aunque mide unos 70, es bajito, pero es muy fuerte, roba muchos balones, trabaja mucho en defensa, roba muchos balones, y luego es capaz de salir con el balón jugado, de llegar, de hacer gol, tiene un fuerte disparo con la pierna derecha y tiene mucho fondo físico, mucho fondo físico y es un jugador muy importante, sobre todo en los minutos finales, porque cuando la gente está cansada, él sigue al 100%, sigue a tope. No quiero extenderme más, ya lo iremos viendo durante la temporada, y el otro fichaje también, que se ha hecho recientemente, es el del argentino Ramón Mieres. Lo poco que he visto al Istra, me ha parecido el mejor jugador del equipo croata, ha jugado 20 partidos, ha tenido 10 goles, una cosa así, me parece que era un jugador que estaba por encima del nivel del Istra, por encima del nivel de la Liga croata, estaba para jugar en el Dinamo de Zagrez, por decirte algo, para mí, sí que tiene cierto parecido a Caleri, pero Caleri es mejor jugador que Mieres, y sobre todo por arriba, por arriba, de altura son parecidos, pero Caleri de cabeza tiene mejor remate de cabeza y hace más goles de cabeza, yo creo que Mieres de cabeza no es tan resolutivo, y luego, pues de gol, Mieres tampoco ha tenido mucho gol, en la Argentina ha metido muy pocos goles, sí que ha explotado este año en Croacia metiendo 10 goles, en 20 partidos, pero en general no ha tenido tampoco mucho gol, cosa que Caleri por momentos allí en Argentina sí que hizo goles, entonces bueno, viene a cubrir un poco ese puesto, pero es un jugador de menos calidad que Caleri, pero bueno, un delantero molesto, un delantero que puede salir de revulsivo, no lo veo de titular, creo que con Lucas Pérez y si a José Lu, pues titular no va a ser Mieres, pero bueno, delantero que las segundas partes puede salir y revolucionar, es un chico joven, tiene 22 años me parece, puede ser un perfil de Mirovic también, ya sí que veo que es difícil que de Mirovic y Mieres estén los dos, uno de los dos saldrá cedido, creo, y nada, pues esperando, esperando a José Lu, a Luis Rioja, a Espidio González, estos jugadores que hace tiempo que se habla de ellos y todavía no han llegado, luego también se habló mucho de Saúl García, que ahora está jugando en el Depor titular, que habrá que esperar a que acabe la temporada con el Depor. Y nada, continuando con el mercado de fichajes, pues detenerme un poco en los fichajes del Real Madrid, por ejemplo, que ha fichado a, voy a empezar por Mendy, bueno, Zidane no confía en Teo, lógicamente, no confía en Reguilón, los dos van a salir, y Marcelo, pues, no está en su mejor momento, entonces Mendy, pues, le puede dar un plus en esa defensa, en ese lateral izquierdo, porque el resto de la defensa, con Carvajal, Ramos y Varane, es claro, entonces Mendy le puede quitar el puesto a Marcelo, es un buen lateral izquierdo, potente, fuerte, que se asocia bien, y puede venirle bien al Madrid. ¿Cómo no? Hablar de Hazard, bueno, Hazard es un jugador que personalmente me ha gustado siempre, le sigo desde que estaba en el Lille, que el Lille fue un equipo para mí espectacular, un equipo modesto de la liga francesa, que se proclamó campeón de liga, con Hazard, con 20 años, que era la estrella del equipo, había otros jugadores, no me voy a detener ahora, porque la memoria me falla, pero bueno, había otros jugadores en aquel Lille, no, Río Mabuba, me parece que estaba, por ejemplo, no sé, había jugadores de mucho nivel, en aquel Lille, y bueno, Hazard explotó, fichó por el Chelsea, y, yo creo que el Madrid va a jugar en banda izquierda, y le va a quitar el sitio, Isco va a tener muy difícil jugar, yo creo, con Hazard, la verdad es que juegue Hazard, con Benzema arriba, y, quizás Encio, no sé, otro jugador, no, si el Madrid juega con ese 4-3-3, no, entonces Isco, yo veo que lo va a tener muy complicado, no voy a descubrir a Hazard, Hazard le puede dar mucho al Madrid, y es el, el galáctico, bueno, que tenía que fichar el Madrid, ¿qué más ha fichado Jovic? Bueno, Jovic, yo creo que va a ser suplente de Benzema, no está teniendo mucha suerte en el europeo, con, con Serbia, sub-21, perdieron ayer 6-1 con Alemania, la primera jornada, también perdieron, contra Austria, o sea, que están eliminados, y no está teniendo mucha suerte, quizás tampoco no le acompaña a una selección, que no es muy buena, quizás, pero bueno, es un chico que lleva dos años a buen nivel, haciendo goles, tiene 21 años, pero creo que será el suplente de Benzema, y más fichajes del Madrid, Militao, que no lo han presentado, que viene para reforzar, pues un poco la defensa, ¿no? porque pues Vallejo puede salir, Nacho puede salir, entonces bueno, para reforzar un poco la defensa, el lateral derecho está cubierto, con Odriozola y Carvajal, y Rodrigo, y Rodrigo, pues no le conozco, un chico de 18 años, que en Brasil, pues bueno, ha metido goles, en el Santos, le han despedido como una estrella, pero también es un jugador que, que dicen que sea de la primera plantilla, pero va a ser suplente, yo creo que tiene más opciones de jugar Vinicius, que él, pero bueno, veremos, veremos, ahora es cierto que el Madrid tiene que sacar jugadores, ha fichado gente arriba, entonces, tiene que sacar a Mariano y a De Tomás, De Tomás está muy cerca del Benfica, Mariano tiene muchas ofertas, luego hay jugadores como Ceballos, que también pueden salir, yo mencionar un poco a Llorente, Marcos Llorente, que aquí en el Árabe se hizo un año, una temporada espectacular, hace dos, tres temporadas, que va al Atlético de Madrid a suplir a Rodrigo, no es el mismo tipo de jugador que Rodrigo, pero es un jugador que puede ayudar mucho en el Atlético, y bien arropado, estoy pensando en Coque, en Saúl, incluso en Tomás, pues puede reforzar bien el centro del campo del Atlético de Madrid, y luego pues el Barcelona, por ejemplo, pues menos movimientos quizá, el Barcelona también necesita dar salida a jugadores, parece que va a vender a Leverton a André Gómez, quiere dar salida a Rafinha, a Denis Suárez, va a salir Filesen, van a fichar a Neto, que es un buen portero, va a ser un buen portero suplente de Ter Stegen, han fichado a Frenkie de Jong, que es un jugador que no conozco mucho, y que tampoco creo que vaya a ser un jugador, aunque hayan pagado 70 millones, que vaya a ser titular desde el primer día, porque el medio campo del Barça, pues tienes a Busquets, tienes a Rakitic, Artur, Arturo Vidal, no lo va a tener fácil de Jong, y lo de De Ligt, creo que era un jugador muy interesante, que quizá no llegue al Barça, no lo sé, pero tampoco tiene malos centrales el Barça, digamos que con Piqué, un tití, Lenglet, y Todibó, yo creo que puede tener buenos centrales, es una pena lo de De Ligt, pero claro también, si se te plantan 80-90 millones, pues dices hostias, pues que lo fiche el PSG, que el PSG anda peor de centrales, o la Juve, que se le ha retirado Barzagli, que o Nuchiquelini son mayores ya, pues veremos qué pasa con De Ligt, también es cierto que De Ligt, o sea, sí, es un central muy bueno, que ha hecho una temporada muy buena, pero tiene 19 años, y tampoco lleva 8 años dando un nivel altísimo, lleva un año bueno, veremos qué pasa con De Ligt, y bueno, tampoco me quiero alargar mucho, por ejemplo la Juventus, que ha fichado a Sarri de entrenador, que parece que cuenta con Higuaín, tiene ahí a Ronaldo, fichar algo más, el Inter, de Antonio Conte, creo que va a ser un equipo que dé guerra, pero antes dejen salir a Icardi, y vamos a ver qué fichan, pero el Inter puede ser un equipo interesante en Italia, luego el City, pues que anda ahí, que parece que va a fichar a Rodrigo, ha renovado a Zinchenko, a Walker, ha fichado a riesgo de tercer portero, bueno, es interesante, el mercado sigue moviéndose, y seguiremos informando, sobre todo los fichajes del Alaves, pasa que bueno, también me gusta comentar, quería comentar un poco los fichajes de renombre, que se han hecho, y nada, hay una mención al Alaves B, que juega este domingo a las 12 en Ibaia, contra el Tarazona, la tercera eliminatoria del playoff, la final, y si gana, subirá a segunda B, 13 años después, o sea que todo el ánimo del mundo, de estos chavales, Pereira ya va a poder jugar la vuelta, cumple partido de sanción todavía, pero para la vuelta ya va a estar, Paulino no va a poder jugar, y luego pues Nacho, Fede Antunes, jugadores lesionados, veremos si pueden recuperarse, menciona a Javi López, que jugó muy bien el otro día, contra el Escobedo, y que puede ser que repita titularidad, contra el Tarazona, y que parece que se va a quedar, que va a cerrar la pretemporada, con el primer equipo, y que a partir de 2020, será jugador del primer equipo, recordemos que es un jugador de 17 años, o sea que parece que dará el salto con 18, al primer equipo, en su último año de juvenil, de momento este año, va a ser segundo año de juvenil, y quizá juegue en el filial, el filial estando en segunda B, puede ser un buen lugar, para Javi López, que es la joya, la joya de la cantera, yo creo, y poco más, nada, espero noticias también, del convenio con el Soso, que parece que, bueno, desde Navidades, ya se decía, que no, que el Alaves iba a dejar ese convenio, a ver si lo hacen oficial, el Istra empezó ya la pretemporada, pero bueno, los jugadores cedidos, en ambos equipos, empezarán la pretemporada, con el, con el Alaves, y el Alaves ahora mismo, puede tener una nómina, de 30 jugadores, así en plantilla, o sea, que, veremos, veremos, ah, y acordarme de Vigaray, que no ha aceptado la renovación a la baja, y después de 3 años, dejará el Alaves, llegando a, llegando a haber sido capitán, en una ocasión, pero fue un partido de copa, fue, fue capitán, contra el Girona, creo, de Vigaray, bueno, un jugador, que ha ido de más a menos, que ha tenido una lesión muy grave, pero un jugador de equipo, y que creo que ha rendido un nivel, más o menos correcto de, sobre todo de lateral derecho, algunos momentos ha jugado, jugado el central con Pelegrino, en línea de 3, y bueno, es un jugador que, acabando contrato, se marcha, y nada, a la expensa de noticias, parece que el lunes se presentará a Fuchs, intentaré estar allí en, en esa presentación, y ya os comentaré alguna cosa, alguna anécdota de esa presentación, muchas gracias por seguirme, y seguimos, seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando de Alaves, ¡Opa, glorioso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!